Alejandro Tello, gobernador de Zacatecas, aprovechó su visita a la prepa 4 de la UAS para informar que en su administración se han invertido más de mil millones de pesos en la construcción y rehabilitación de escuelas. Llevamos al día de hoy más de 200 millones de pesos invertidos en nuestra universidad, 200 millones de pesos para que los jóvenes se sigan preparando. En todo el estado llevamos más de mil millones de pesos invertidos en escuelas. El mandatario estatal se dirigió a los jóvenes de la preparatoria 4 para invitarlos a conducirse por el camino del estudio y alejarse de la delincuencia. Siempre que tengo la oportunidad de estar en un auditorio como el de ustedes, hay tantas cosas que un gobernante les quisiera decir y se los voy a tratar de decir de manera muy sencilla y a veces cruda. Y pocas gentes nos enteramos, un gobernador obvio que todos los días está informado. En este estado hay 60 homicidios al mes. Si ustedes lo dividen son dos diarios, pero si ustedes lo multiplican por 12, 60 por 12 son muchos, son más de 700 homicidios. Esos homicidios principalmente son de jóvenes, 9 de cada 10 son de jóvenes y 9 de cada 10 están relacionados a la venta, consumo, transporte, siembra de estupefacientes, de drogas, para entendernos muy fácil. Por eso ustedes llegan a un momento primordial en su vida, fundamental en su vida, donde hay dos caminos. Y yo siempre lo ejemplifico así de sencillo, un camino largo, complicado, a veces hasta aburrido, que es el tener que levantarte temprano todos los días, el tener que estudiar, el tener que ser disciplinado, pero es un camino que te lleva a algún lado. Hay otros caminos muy cortos, cortos en todo sentido, en donde hay camionetonas, donde hay chavas muy guapas o chavos muy guapos, donde hay vino, donde hay drogas y eso no lleva muy largo. Y se los digo como gobernador porque lo veo todos los días. Con imágenes de Fernando Ochoa para Canal 15, Alfredo Jiménez.